El asesinato del preso político Edi Montes Praslin a manos de un custodio de la cárcel modelo ocurrido el jueves pasado debería ser el último crimen político de la dictadura Ortega Murillo. Edi Montes Praslin nunca debió haber sido detenido en Matagalpa porque no cometió algún delito. Era un reo de conciencia, un preso político al que se le atribuyeron delitos comunes por haber participado en la protesta cívica. El día que lo asesinaron, Edi Montes debía haber estado libre porque ya había sido incluido en la lista de presos políticos confirmada por la Cruz Roja Internacional que Ortega se comprometió a liberar. Sin embargo, este hombre de paz, conocido en la cárcel como el pastor porque se dedicaba a promover cultos religiosos, está muerto de un balazo de arma de guerra, mientras por lo menos 17 de sus compañeros resultaron heridos y lesionados en un acto brutal de represión desatado por las fuerzas del sistema penitenciario. El Ministerio de Gobernación ha pretendido justificar el asesinato de Edi Montes alegando que él y otros presos agredieron a los guardias y que el asesino disparó en defensa propia. Esa es la coartada de un régimen que ha hecho de la mentira una política de Estado, empezando por el mentiroso en jefe Daniel Ortega y su vocera Rosario Murillo, pasando por el jefe de la policía, por la fiscal, por el canciller y el vicecanciller y ahora las autoridades de gobernación. Sin embargo, frente a la mentira está el testimonio de los presos que fueron testigos del asesinato, ahí están los casquillos de las balas que fueron disparadas, ahí están las fotografías de los heridos y las pruebas de un nuevo acto de terror irracional. Algunas personas en Nicaragua y sobre todo los gobiernos de la comunidad internacional demandan con buena intención al régimen de Ortega que realice una investigación exhaustiva de este acto de violencia, en el que además murió un ciudadano que tenía nacionalidad estadounidense para esclarecer los hechos. Pero ¿acaso Ortega y las estructuras de la dictadura se pueden investigar a sí mismos? ¿Acaso la fiscal Ana Julia Guido y el director general de la policía Francisco Díaz tienen autonomía para hacer una investigación? ¿Acaso no es suficiente burla, dolor y mentira que más de 300 asesinatos desde el 18 de abril hasta hoy nunca han sido investigados y se encuentran en la impunidad? Todas esas muertes nacidas de la violencia irracional desatada por la ambición de poder de Ortega y Murillo son inútiles, nunca debieron haber ocurrido. Pero el asesinato de un preso político en la cárcel mientras estaba en un estado de total indefensión sobrepasa el límite alcanzado hasta hoy por la represión. Y la única manera de establecer la verdad sobre este y otros crímenes de la dictadura no es con una investigación de Ortega, sino acatando la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que desde octubre del año pasado planteó la necesidad de crear una fiscalía independiente. El G.A. considera, dijo en esa ocasión uno de sus relatores, que ante la ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una fiscalía especial para investigar los hechos de violencia. Esta recomendación, que fue respaldada por el secretario general de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, forma parte del informe final del G.A. presentado en diciembre y representa la única alternativa para esclarecer este crimen y para asentar la base de un sistema basado en la verdad y la justicia que enfrente la matanza de abril. Con este asesinato perpetrado en la cárcel, la dictadura Ortega Murillo ha empezado ya la deriva de su derrumbe final y con niveles de mayor crueldad de la represión. Ortega ha demostrado que no solamente considera a los presos como rehenes políticos, sino que está dispuesto a matarlos en la cárcel. El país se enfrenta, por lo tanto, a una amenaza de alta peligrosidad que debería ser frenada desde ahora por el ejército de Nicaragua antes que se desate una nueva matanza. Mientras tanto, no le pidamos a Ortega que se autoinvestigue. Demandemos desde ahora la creación de una fiscalía independiente con apoyo internacional para esclarecer todos los crímenes y hacer justicia.